Cuatro coches coloreados Los cuatro pequeños coches hoy competirán en la nueva pista ¿Listos? Rojo, amarillo y... ¡Verde! ¡El coche amarillo es el último! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡No salgas de la pista! Los coches conducen por la piscina de bolas ¡Ah! ¡En esta parte de la pista los cilindros azules no permiten que los coches conduzcan tan rápido! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Qué parece muy gracioso! Aquí tenéis que saltar sobre plataformas rectangulares ¡Saltar, saltar! ¡Lo hacéis muy bien! ¡Ja, ja! ¡El coche verde lo hace muy bien! ¡Ups! ¡Esto es una sorpresa! ¡Hay piscinas con gelatina rosa en la pista! ¡Es muy difícil de conducir! ¡Mira! ¡El coche verde! ¡Puede hacerlo! ¡Coche verde! ¡Creo que tus amigos necesitan ayuda! ¡Bien! ¡Todo el mundo está a salvo! ¡Y llegan a la meta juntos! ¡Adiós, amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.